Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todos y al grupo invitado del día de hoy de nuestra reunión mensual de inmunodeficiencias primarias o defectos del sistema inmune congénitos. Es un placer realmente que sigamos en esta reunión mensual intercambiando experiencias. Hoy, bueno, quería recordarles, este es un espacio que desde agosto del 2020 lo empezamos a hacer virtual con la Fundación Cardioinfantil, el grupo de educación médica y de comunicaciones y de infectología pediátrica. La idea es, y la Universidad del Bosque, la idea es hoy que tenemos como invitado el grupo de trasplante de células hematopoyéticas del Hospital Universitario Fundación de la Misericordia, digamos en cabeza del doctor Mauricio Chaparro y la doctora Marcela Estupiñán con sus dos fellows, la doctora Mónica Carrasco y Aileen Fonseca, que nos van a hablar de la experiencia que sin duda es enorme en síndrome de Whiskor-Aldrich y la experiencia con trasplante. Entonces, yo me retiro, les doy la bienvenida y queda la reunión en cabeza de Mauricio y la doctora Marcela. Entonces, quería decirles que al final podemos hacer la sesión de preguntas, el que quiera hacer las preguntas puede levantar la mano y vamos dando pues el paso a las diferentes o preguntas o comentarios, lo que ustedes quieran. Entonces, bienvenido al grupo, es un placer tenerlos con nosotros. Pueden comenzar. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, Marta, muchas gracias a ti y muchas gracias al grupo de la Fundación Cardioinfantil por invitarnos a presidir esta sesión. La verdad es que para nosotros el síndrome de Whiskor-Aldrich ha sido un problema desde ya hace un poco más de una, casi dos décadas. Los primeros casos se diagnosticaron con la doctora Adriana Linares, que está también acompañándonos en la reunión y se hicieron al comienzo de este milenio algunos acercamientos con el doctor Ox, que incluso estuvo en Colombia, ayudándonos al diagnóstico de estos pacientes. Muy seguramente al comienzo sin tener mayores expectativas de poderlos curar, pero afortunadamente desde que tenemos más acceso al trasplante, pues esta enfermedad ahora nos ha mostrado que podemos hacer todo el camino completo de intentar un diagnóstico rápido, buscar el mejor donante disponible y ahora poder tener pacientes curados con el trasplante hematopoyético. Entonces, por eso, pues el grupo participante está bastante numeroso. Están, pues, la doctora Linares, está Marcela Stupiñán, que empezó conmigo en la unidad de trasplante, está también la doctora Laura Niño, que nos está acompañando ahora como una de las nuevas especialistas unidas al grupo. Y también para que conozcan las caras nuevas que nos acompañan ahora, pues están Mónica Carrasco e Ilin Fonseca, que son las que están haciendo el segundo año del Fellow de Oncomatología Pediátrica. Y quisimos invitarlas para que nos ayudaran con la presentación también para que vieran las caras nuevas y para que el grupo de las personas interesadas en las inmunodeficiencias primarias, pues, vaya ampliándose en todo el país. La idea, entonces, es ver al comienzo algo del diagnóstico, de las características clínicas y después del tratamiento para que después, pues, conversemos y miremos qué preguntas adicionales hay sobre el tema. Así que le voy a dejar la palabra a Mónica para que empecemos la reunión. Bienvenidos a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ustedes y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Voy a presentar nuestra charla. Bueno. El día de hoy, como el doctor Mauricio ya nos hizo la introducción, vamos a hablar sobre síndrome de Wiskodaldrich. Nuestro contenido de la sesión es la introducción, algo sobre fisiopatología y genética, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y la experiencia del trasplante en el Hospital de la Misericordia. Para empezar, pues, este síndrome es una inmunodeficiencia primaria rara ligada al cromosoma X que tiene una incidencia aproximada de uno a cuatro casos por un millón de niños nacidos. El diagnóstico en promedio se puede hacer hacia los 24 meses en aquellos pacientes en los cuales no hay antecedentes familiares de la enfermedad y tiene un amplio rango de características de variable gravedad con una expectativa de vida que va hacia los 15 a los 20 años para los casos más severos. Los primeros pacientes que se describen se hicieron en 1937 por Alfred Wiskod. Ellos fueron tres hermanos que tenían una trombocitopatía innata. Como características clínicas tenían trombocitopenia, una diarrea con sangre, habían presentado infecciones recurrentes y tenían también el eczema generalizado. Estos tres pacientes murieron y hacia 1953 Robert Aldrich hizo la evaluación de la genealogía de esta familia y encontró que esta enfermedad tenía un patrón de enfermedad de herencia ligada al X. Para introducir entonces la explicación sobre la fisiopatología, pues, hay que entender que esta enfermedad se deriva de mutaciones en la función que alteran la función del gen WAS, que como finalidad tendrá la producción de una proteína que es la proteína WAS. Este gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11 y es un regulador muy importante de la actina del citoesqueleto que se expresa en el citoplasma de células hematopoyéticas no eritroides. Es así como afectará procesos celulares ligados al linaje mieloide y linfoide dentro de los que se encuentran la adhesión, la migración, la fagocitosis y también esa relación estrecha que tienen estas células con el sistema inmune. Es una enfermedad que tiene una relación de genotipo-fenotipo bastante importante. En aquellos pacientes en donde hay ausencia de la expresión de la proteína encontraremos el genotipo más, el fenotipo más severo que es el clásico del cual hablaremos a continuación, pero en aquellos en donde hay una expresión residual de la proteína podríamos encontrar fenotipos más leves como la trombocitopenia ligada al X o también existe otra forma digamos de presentación que es la neutropenia ligada al X. Existen casos raros en mujeres y estos casos se dan en relación con la mutación en el cromosoma derivado del padre y la inactivación de ese cromosoma X materno pues quedándonos con el cromosoma mutado paterno como única opción de expresión. En esta diapositiva buscamos explicarles cómo funciona o cómo está la proteína de Wisco de Aldrich. En la parte superior entonces vemos cómo esta proteína está en su forma o en su conformación autoinhibida unida entonces en un dominio WH1 a una proteína que hace interacción con la proteína del WASP que es el WIP que lo que hace es estabilizar esta unión entre el dominio GBD y el BCA que le produce una conformación en ASA y hará que la proteína se encuentre en su forma autoinhibida. En la parte inferior entonces tenemos la conformación activa de la proteína, es aquí cuando el ligando se unirá al receptor y esto generará una serie de cambios digamos y de vías de señalización que inicialmente empezarán por la activación de una GTP ASA que es la GDC42 que transformará o cambiará el GDP por GTP al hacer esto entonces esta GTP ASA migra y se une al dominio GBD simultáneamente a esta unión de esta GTP ASA al dominio GBD hay una unión del fosfatidilinositol bifosfato al dominio B y adicionalmente en este dominio de la proteína de WASP que es un dominio rico en prolina se unirá unas tirosinas, unas quinazas que tienen como característica en conjunto que tienen un dominio SH3 pero dentro digamos del grupo amplio de quinazas se encuentran algunas como las que mencionamos aquí abajo y como su función final harán una fosforilación de un residuo de la proteína GBD que hace parte importante de la activación de la conformación de la proteína de WASP. Es así como el hacer todo este proceso de activación deja libre el dominio BCA que como vimos en la parte superior de esta diapositiva pues quedará ya libre no unido al GBD y permitirá la unión de actina G y también la unión de este complejo de proteínas relacionadas a la actina el complejo 2 y 3 que finalmente llevarán a la polimerización y ramificación de los filamentos de actina. en esta diapositiva hay un diagrama acerca del WASP en la formación de las plaquetas y en su función podemos ver entonces aquí un megacariosito el megacariosito pues migrará hacia los sinusoides para formar o hacer sus prolongaciones y formar pro plaquetas en este punto se ha encontrado que el podosoma es parte esencial en la liberación de las plaquetas porque actúa como un factor que degrada las membranas basales permitiendo también la salida de las plaquetas al a los vasos y a la circulación y en el podosoma hay una gran relación con todo lo que tiene que ver con el citoesqueleto de actina. Asimismo mediante el cambio de las formas de las plaquetas está mediado también por la polimerización de la actina y la formación de esto que conocemos como los filopodios y los lamelipodios que permitirán pues la migración de las plaquetas en todo este proceso de activación de estas células. Adicional en la parte inferior del diagrama podemos ver una plaqueta ampliada en donde observaríamos que hay diferentes como puntos importantes en los cuales se ha visto implicado la proteína de WASP en la función. Como mencionamos entonces este complejo relacionado a la actina hace parte importante de toda esta polimerización o de la activación de la polimerización y el cambio de la forma pero adicionalmente también se ha visto que hay como una disfunción en la vía de señalización de afuera hacia adentro que involucran las integrinas siendo las integrinas parte importante en la relación de las plaquetas con otras células en la relación de las plaquetas con la retracción del coágulo que hará parte importante de la amostasia y adicional también se ha encontrado que estas plaquetas podrían expresar de forma aumentada fosfatidilserina haciéndolos como un blanco parte de ser un blanco para la degradación de las plaquetas es tener esta exposición a fosfatidilserina pero adicionalmente hay un cambio en el flujo del calcio intracelular y liberación de algunas micropartículas que en general se relacionan con señales inflamatorias. Todo esto explicaría en una parte por qué las hipótesis incluyen además de la producción defectuosa de plaquetas por megacariocitos también la destrucción acelerada en la periferia. Sin embargo digamos que esto no solamente explicaría la destrucción existen otras fuentes de destrucción y se ha mencionado que en gran parte podría tener un mecanismo mediado por anticuerpos también y además de incluir en esta gráfica la proteína de guas que en general se menciona que regula en gran parte los eventos tardíos en la activación de las plaquetas también hacen parte de todos estos eventos iniciales en la activación. Esta proteína que es una es un homólogo de la proteína de guas que es el n guas que regula esta parte inicial y es de ubicación es ubicua no como la proteína de guas que solamente está en las hematopoyéticas en no eritroides. En esta diapositiva entonces podemos ver que la plaqueta interactúa de forma muy estrecha con el sistema inmune lo que podría en gran parte explicar algunas de las manifestaciones que se encuentran en la enfermedad. Entonces en la membrana de las plaquetas no solamente se expresan proteínas o moléculas que son receptores o blancos para el adecuado funcionamiento hemostático de la plaqueta sino que se expresan un sinnúmero de otras proteínas relacionadas con el sistema inmune adaptativo y también el sistema inmune innato. Dentro de esto se puede mencionar que se expresa en la membrana el ligando del CD40 que participará en la activación de células B y T pero también hace parte de la activación y diferenciación de las células diendríticas y del funcionamiento también de las células endoteliales. Adicional a esto la expresión de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que como sabemos interactuarán y harán parte de la activación de las células TCD8 adicional a la expresión de estos receptores que lo que harán pues es unirse a complejos o a estas bacterias o patógenos que estén opsonizados para hacer su aclaramiento posterior después de la unión, la liberación de las moléculas y de las micropartículas que mencioné que en gran parte son señales inflamatorias adicional a otras proteínas u otros receptores que permitirán la interacción con linfocitos tecitotóxicos así como la interacción con neutrófilos y la formación de estas trampas de neutrófilos que hacen parte también de la inmunidad y también la expresión de algunos receptores tipo TOL que pues se unirán y participarán en la interacción con algunos patógenos. Es aquí en donde podemos ver que la plaqueta no solamente cumple una función hemostática, tiene unas funciones inmunomoduladoras en realidad bastante importantes y todo esto pues hace una base para el entendimiento de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas la forma clásica incluye tres manifestaciones básicas que son la primera infecciones recurrentes, dentro de las infecciones recurrentes pues infecciones sinopulmonares severas, virales, fúngicas y oportunistas, un eczema que también es característico de la forma clásica y la trombocitopenia. En la mayoría de las revisiones la trombocitopenia es típicamente micro trombocitopenia pero cabe aquí la notación de que existen en realidad casos numerosos podríamos decir de pacientes que tienen plaquetas normales asociadas a las otras características. Entonces tener micro plaquetas no es el único criterio o no es un criterio para excluir la enfermedad si tenemos otras características. Cuando no es solamente trombocitopenia sino que no presenta las otras parte pues básica de la triada podemos mencionar ese fenotipo que mencioné que era más leve, solo trombocitopenia aislada. Estos pacientes que tienen solamente trombocitopenia tienen una supervivencia global a 15 años bastante alta de hasta el 97% y supervivencias libres de enfermedad del 74% que en realidad pueden ir cambiando con la medida de los años, disminuyen en general con el pasar de los años. Adicional a estas tres características de la forma clásica existen complicaciones como las complicaciones inmunes y también el riesgo de malignidad hematológica que se ve asociado a la presentación de forma más tardía. Inicialmente entonces la trombocitopenia contribuirá pues a la presentación de manifestaciones hematológicas. Esta en realidad es casi universal pero de gravedad variable. Dentro de las manifestaciones hematológicas o de hemorragíparas pues encontramos en general en el 80% de los pacientes manifestaciones que no tienen riesgo con la vida como son las petequias, las equimosis espontáneas, los sangrados prolongados y más o menos en un 30% se refieren a algunas complicaciones potencialmente mortales relacionadas con hemorragias gastrointestinales y los reportes en realidad de hemorragia intracerebral son bajos de más o menos el 2% de los casos. Cuando la trombocitopenia se forma o se aparece en forma más tardía podría simular una PTI sin respuesta a corticoesteroides y existen reportes de muy pocos casos en donde se menciona que podría haber trombocitopenia intermitente. En este en este foto que tengo aquí a la derecha podemos ver señalado con la flecha azul una micro plaqueta ahí. Aquí entonces podemos como mencioné observar algunos ejemplos de eczema. El eczema puede ser de leve a severo, puede ser transitorio o persistente y siendo la piel un órgano de la inmunidad tan extendido e importante, pues claramente estos pacientes resultan en el desarrollo de infecciones de forma más frecuente. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver el ejemplo de un lactante que tiene un antecedente de un eczema desde el nacimiento. Él tenía también alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto también se presenta en una frecuencia aumentada en los pacientes que tienen wiskodaldrish, al igual que otras alergias a otros alimentos y también algunas otras enfermedades relacionadas con atopía. Tenía un diagnóstico previo a una trombocitopenia idiopática, después hizo una anemia molítica y finalmente durante el estudio pues se encontró la mutación de WASC diagnosticándose el síndrome de wiskodaldrish en este niño. Esto hace parte pues de una fotografía de un reporte de casos de uno de los artículos de revisión y aquí a la derecha de la pantalla hay otro ejemplo en donde podemos ver un eczema generalizado que incluso observando las lesiones del rostro no podría decir que aquí podría también existir algo sobre infección en este eczema. Respecto a la inmunodeficiencia, pues son pacientes en los cuales como vimos se ve afectado el sistema de inmunidad adaptativa innata, se incluye también pues todo lo que tiene que ver con la inmunidad humoral, no solo celular, las complicaciones infecciosas como única manifestación y primera manifestación en realidad son raras, menos del 5% de los casos solamente tuvieran manifestaciones infecciosas y estos pacientes como mencioné son muy susceptibles a infecciones sobre todo por ejemplo dentro de los oportunistas el más común es el neumocistes guirovechi pero también pueden presentar formas de infección virales diseminadas por herpes, por varicela así como fúngicas también diseminadas o invasivas y cuando se presenta por gérmenes comunes, patógenos comunes podría también llevar a complicaciones graves como sepsis en el 7% de los casos y meningitis hasta en el 4%. Estos pacientes tienen niveles séricos de inmunoglobulina IgG, IgM, IgA que a menudo son bajos y también pueden presentar a menudo niveles de IgE elevados. Respecto a la autoinmunidad, los reportes son variables, algunos mencionan que el 40% de los casos presentan manifestaciones de autoinmunidad, en otros reportes se menciona hasta el 70% de los casos con algunas manifestaciones severas. Dentro de las más comunes se menciona la anemia hemolítica, seguida de la vasculitis, también la enfermedad renal sobre todo por una nefropatía IgA, artritis, enfermedad de inflamatoria intestinal y otras más raras como la dermatomiositis, el angioedema y la uveitis. En general digamos que algunas de las explicaciones de la presentación de autoinmunidad se han explicado por la formación de autoanticuerpos o la presencia de clones de células T que son autoreactivas, además de que hay una actividad de las células T regulatorias inadecuada. Cuando estos pacientes presentan autoinmunidad, esto se ha encontrado que tienen peor pronóstico y riesgos de malignidad más tardía de forma más frecuente. Respecto a la malignidad, la incidencia puede variar entre el 12 al 22% de los casos. El promedio del diagnóstico se hace más o menos a los 9.5 años, sin embargo pues es más frecuente hacia la adolescencia y hacia la adultez temprana. Es desconocida la incidencia de malignidad en los pacientes que tienen trombocitopenia ligada al X solamente y la malignidad más común son los linfomas. Dentro de los linfomas es más común el linfomano Hoshkin que el de Hoshkin y dentro de los Hoshkin es más común el de células B grandes. Otras enfermedades están la mielodisplasia, la leucemia, algunos trastornos mieloproliferativos también se pueden presentar en estos pacientes y las neoplasias representan más o menos el 25% de las muertes de estos pacientes. Se ha explicado también adicional a algunos factores medioambientales que el riesgo incrementado de malignidad puede estar favorecido por esas anormalidades en el sistema de vigilancia tumoral dentro de lo que se ha mencionado la célula CNK. Y el diagnóstico entonces se basa en estas características clínicas que como todos sabemos pues es esencial tener un examen físico completo con una historia clínica personal adecuada pero adicionalmente esa historia familiar que nos permita encontrar afectados en anteriores generaciones. Dentro de los estudios como principales pues tenemos el hemograma con el extendido de sangre periférica que nos permitirá ver la morfología de las plaquetas, las inmunoglobulinas séricas, las subpoblaciones de linfocitos y estos pacientes también tienen una respuesta vacunal alterada. La citometría de flujo podría ayudarnos a observar la expresión de la proteína de Guas en la tamización sin embargo digamos que lo que se menciona es que no es un estudio de disponibilidad ampliada en la mayoría de los centros pero el diagnóstico preciso se haría mediante el análisis genético de la secuenciación del gen de Guas. Aquí quiero destacar que como mencioné al principio en la fisiopatología esta proteína que estabiliza la conformación autoinhibida de la proteína Guas que es el WIP podría estar deficiente e imitar características clínicas del Guas y por eso también es parte importante del abordaje diagnóstico tenerla en mente y pues también saber que cuando hay deficiencia de WIP pues tampoco hay distinción entre si es una mujer o un hombre entonces hace parte de lo que debemos pensar si tenemos una alta sospecha. Esta tabla es el sistema de puntuación clínica para Guas está derivada de la calificación que se le da a las características entonces de presentación de trombocitopenia si la trombocitopenia es severa o no si es refractaria de la presentación del eczema si es leve si es moderado severa de la inmunodeficiencia de la presentación de autoinmunidad y malignidad y existe un subgrupo que desde 2013 se menciona porque se ha evidenciado que tienen un alto riesgo de mortalidad y morbilidad que son los pacientes menores de dos años entonces en este score nos permite cuando tenemos un score de más de tres puntos es un diagnóstico más claro de un Guas clásico para tener cinco puntos en general necesitamos presentar o que presente el paciente alguna manifestación de autoinmunidad o de malignidad pero también se incluyen los pacientes que tienen una presentación clínica temprana dentro de los que tienen el puntaje de mayor severidad. Listo entonces para hablar del tratamiento hay que reconocer que en la época actual con la aparición de medidas terapéuticas como el uso de antibióticos profilácticos y antibióticos de amplio espectro para tratamiento el soporte con inmunoglobulina, la disponibilidad amplia de soporte transfusional tanto plaquetario como de glóbulos rojos el manejo sintomático del eczema mediante esteroides tópicos y aborradores de esteroides tipo tacrolimus y la aparición de nuevas moléculas en el escenario Wiscot-Aldris como el trombopac, el romiplostin, el rituximab han modificado el pronóstico de estos pacientes y han servido como un puente para llevar al paciente a la terapia definitiva que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos que en términos generales lo podríamos dividir en dos etapas en una etapa, moniporpa, siguiente en una etapa pretrasplante que vamos a ver los cuidados relacionados con esa etapa pretrasplante y en una etapa post-trasplante en la que vamos a ver cómo pueden persistir algunas de las alteraciones primarias del fenotipo de la enfermedad, aparecer algunas nuevas y pues que todas estas moléculas tienen un rol fundamental pues en el pronóstico de los pacientes siguiente por favor entonces para hablar de la etapa pretrasplante pues en términos generales se basa en un manejo sintomático del espectro de síntomas que pueda presentar el paciente de ellas una de las que genera quizás mayor preocupación y morbilidad es la trombocitopenia la trombocitopenia en la mayoría de los casos severos con fenotipo severo es una trombocitopenia severa las recomendaciones actuales respecto al manejo de la trombocitopenia se basan en el control sintomático en tratar de minimizar el soporte transfusional y hacer estrategias restrictivas de transfusión de plaquetas en pro de disminuir el riesgo de aloinmunización previo al trasplante de precursores hematopoyépticos aparece aquí en la escena del tratamiento de la esplenectomía la cual es una estrategia controversial particularmente en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante porque se ha visto que los pacientes que son esplenectomizados en la etapa pretrasplante en el post-trasplante presentan un mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones asociadas a la intervención queda en interrogatorio el rol de la esplenectomía en pacientes con trombocitopenia ligada a X porque si se plantea como una estrategia terapéutica en aquellos pacientes con trombocitopenias refractarias y con altos riesgos de sangrado y en algunas series se ha informado que los pacientes con trombocitopenia ligada a X que no tienen el fenotipo severo de la enfermedad pueden tener resultados adecuados y recuentos de plaquetas hasta casi normales después del procedimiento sin que con esto se esté planteando esto como una estrategia de rutina en esta población dos complicaciones que como vimos en la parte inicial de la presentación son las complicaciones inmunológicas de ellas la trombocitopenia inmune y la anemia hemolítica cuando se presentan pueden llegar a ser catastróficas no responden al tratamiento con soporte transfusional y alternativas terapéuticas dentro de lo que se incluyen inmunoglobulina G, esteroides e incluso rituximab ayudan a estabilizar a los pacientes y a disminuir la carga de soporte transfusional previo al evento del trasplante siguiente entra ahorita en el conocimiento y en las estrategias de manejo de los pacientes con Wiscot-Aldrich herramientas como el Trombopac y el Romipol Plostin realmente hasta hace un tiempo algunos pacientes con trombocitopenia ligado a X vienen siendo incluidos en cohortes grandes de trombocitopenias primarias en las cuales se están usando estos análogos del receptor de trombopoyetina como estrategias farmacológicas y se ha visto que para alguna de ellas dentro de lo cual se incluye la trombocitopenia ligada a X pueden tener algunas respuestas completas o parciales y estabilizar recuentos y disminuir riesgos de sangrada lo que presentamos en esta diapositiva es una publicación reciente de una cohorte de 69 pacientes esto es una cohorte rusa retrospectiva es quizás la cohorte más grande de pacientes con variantes patogénicas en WAS en todo el espectro de su enfermedad como podemos ver aquí tanto trombocitopenia ligada a X como fenotipo severo en el cual usaron Romipolstin como estrategia terapéutica para disminuir el riesgo de sangrado relacionado con la trombocitopenia y los hallazgos a pesar de que es un estudio retrospectivo son bastante interesantes porque más del 50% de la población estudiada tiene respuestas parciales o completas al uso de Romipolstin y logran recuentos plaquetarios de seguridad los cuales incluso permiten llevar a estos pacientes a procedimientos quirúrgicos menores sin necesidad de soporte transfusional adicional y encuentra algo más este artículo de interesante y es que incluso en los pacientes que no responden en términos de recuentos plaquetarios a este análogo de trombopoyetina si ven cambio en el fenotipo de sangrado y pasan de tener fenotipos severos a moderados a tener fenotipos de sangrados leve entonces digamos que actualmente tanto como plataforma para el trasplante como en pacientes con trombocitopenia ligada a X se plantea en el escenario terapéutico el uso de estas moléculas por ahora pues la información es escasa y proviene de series como estas o de reportes de caso pero empiezan pues para al parecer a jugar un rol importante en el manejo de estos pacientes siguiente y pues obviamente la prevención de infecciones de lo que se describe en la literatura pues es fundamental el reemplazo de inmunoglobulina algunos grupos sugieren hacer reconstitución de esta incluso con valores normales de IgG obviamente solo en casos de fenotipo severo y respecto a profilaxis infecciosa solo se recomienda de rutina profilaxis para neumocistis gyrovechi profilaxis para antivirales antimicóticos u otros antibióticos solo se recomiendan de forma secundaria en caso de que el paciente presente una complicación infecciosa relacionada con cualquier otro germe para el manejo de los etzemas y de las atopias particularmente de los etzemas se recomienda pues el uso de esteroides tópicos en todo su espectro de potencia y de acuerdo pues a la severidad considerar incluso el uso de ahorradores de esteroides del tipo tacrolimus y en definitiva pues digamos que todas estas estrategias mencionadas lo que hacen o lo que forman parte son de plataformas de sostén para llevar al paciente a la única herramienta terapéutica con intención curativa que pues en este momento está en uso clínico que es el trasplante de precursores hematopoyéticos en la diapositiva podemos ver la primera publicación que se hace en el año de 1968 esta es en Lancet es el primer reporte de un paciente trasplantado con la enfermedad este era un varón de dos años se hizo un intento inicial de un trasplante contaba con una hermana HLA idéntica y ese trasplante fracasó debido a que no se inició no se hizo ningún tipo de condicionamiento inicial luego el grupo terapéutico decide tratarlo nuevamente y usa un condicionamiento con ciclofosfamida durante cuatro días posterior a lo cual hace la infusión celular y pues en este artículo ellos informan que seis semanas después de ese trasplante pues se logra evidenciar un quimerismo y no hay evidencia por lo menos a ese momento de enfermedad de injerto contra huésped y este pues es un reporte de los años 60 del primer informe de trasplante de precursores hematopoyéticos en pacientes con Huiscot-Aldrich posteriormente empieza a surgir una cantidad de información y de conocimiento sobre las estrategias relacionadas con el trasplante entonces hay unos años que en las décadas de los 70 y de los 80 en las que pues los primeros trasplantes que se realizan se hacen solo en aquellos pacientes que cuentan con un donante familiar idéntico y se empieza a obtener el conocimiento sobre la necesidad de estos pacientes de mielosupresión inmunosupresión previo al trasplante para lograr un injerto adecuado y para pues lograr un éxito en la terapéutica luego hacia la década de los 90 empieza pues el boom de las terapias con donantes HLA no relacionado eso derivado pues de la aparición de los diferentes registros de donantes y de los avances significativos en la en las moleculares para la tipificación de HLA de alta resolución y ya para los últimos 20 años lo que se vino ya en la década de los 2000 se realiza el primer trasplante de cordón en un paciente con Wichcot y empieza pues a las fuentes no relacionadas a predominar como los principales fuentes celulares para trasplante de progenitores hematopoyóticos en pacientes con Wichcot y en los últimos años empieza también a sufrir el conocimiento relacionado con el trasplante aploidéntico inicialmente con muchas restricciones por experiencias no satisfactorias relacionadas con la depresión de linfocitos TCR alfabeta pero con las plataformas actuales de depresión y con el uso de cicloflosfamida post-trasplante pues ya hay reportes de casos exitosos de trasplantes aploidénticos y pues se plantea actualmente como una terapia que pues que pareciera también ser una alternativa en estos pacientes siguiente momi pues aquí esta gráfica es un poquito antigua va hasta 2005 pero en un lado vemos el número de trasplantes y en el otro lado vemos el porcentaje de trasplantes lo que queremos mostrar con esta diapositiva es como en negro se ven los donantes no relacionados y como pues esa cantidad de trasplantes realizados con donantes no relacionados ha aumentado en las últimas décadas y así se ha mantenido en los últimos años y esto pues relacionado con pues las mejoras en las intervenciones de cuidado y en las estrategias de regímenes de acondicionamiento y de profilaxis para age en trasplante progenitores hematopoyéticos entonces siguiente que hemos aprendido a la fecha actual entonces ya con los primeros trasplantes de las primeras cosas que pues que aprendimos en esta enfermedad es que para que se logre la adecuada corrección de la hematopoyesis se requiere mielosupresión inmunosupresión intensa inicialmente los primeros reportes que usaron regímenes mieloablativos incluían uso de irradiación corporatotal y globulina antitimocítica al mismo tiempo en la década de los 70 se empezó a usar regímenes basados en busulfán y ciclofosfamida y con ese tipo de regímenes es con quien se ha tenido la mayor experiencia y de hecho son los que predominan a la fecha actual aprendimos también que cuando el trasplante es exitoso se logra la corrección de los principales síntomas de la enfermedad y de los más graves la trombocitopenia la inmunodeficiencia y en una proporción no despreciable de los casos la corrección de enfermedades autoinmunes preexistentes como vamos a ver también sabemos actualmente que existe un riesgo de enfermedades autoinmunes en el post-trasplante entonces eso todavía está en estudio cuáles son los factores de riesgo asociados a la presentación de autoinmunidad en el post-trasplante que también hemos aprendido que la experiencia en las grandes cohortes que han informado resultados sobre el trasplante en Wiscot muestran que los regímenes mieloablativos son los que tienen digamos por lo menos mayor experiencia ya cada vez las cohortes incluyen casos de pacientes o alguna proporción de pacientes en los cuales han usado regímenes de condicionamiento de intensidad reducida sin embargo los resultados con los regímenes de condicionamiento de intensidad reducida son variables y en la mayoría de los estudios cuando logran hacer comparaciones porque desafortunadamente pues la proporción de pacientes no es la adecuada para hacer una proporción que tenga un poder estadístico significativo pues sí muestra que los pacientes con regímenes de intensidad reducida pues tienen mayor riesgo de pérdida del injerto y de quimerismo mixto y esto es algo muy 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 importante en los pacientes en los cuales no se logra un quimerismo mieloide superior del 50% que es como el punto de corte que se ha encontrado en la literatura se produce digamos un fallo en la producción de plaquetas y estos pacientes persisten con trombocitopenia en el largo plazo hay un riesgo pues de rechazo del injerto y existe el interrogatorio si el quimerismo mixto mieloide se asocia con complicaciones autoinmunes no todos los estudios son tajantes en hacer esta conclusión pero sí se plantea como una explicación o como un factor de riesgo que el quimerismo mieloide mixto se asocia con complicaciones autoinmunes en el post-trasplante y que sí hemos aprendido y que es muy importante que a menor edad de trasplante mayor sobrevida ese punto de corte oscila más o menos entre los dos o los cinco años en la mayoría de las series inclinándose más hacia los dos años entonces entre más temprano diagnostiquemos y trasplantemos a nuestros pacientes a quienes lo tienen indicado mejores desenlaces van a tener en el mediano y en el largo plazo siguiente entonces ¿a quién tenemos que trasplantar? pues sin duda aquellos pacientes que tienen un fenotipo severo de la enfermedad obviamente como todo en medicina no todo es blanco y no todo es negro y pues está ese grupo de pacientes que inicialmente puede tener un espectro gris de la enfermedad y tener solo manifestaciones leves iniciales de la enfermedad y entonces nos preguntamos a esos pacientes cuándo trasplantarlos o a quiénes trasplantar para eso lo que plantea la literatura es que ojalá todos los pacientes pudieran contar con expresión de la proteína y en definitiva así aún no hayan hecho un fenotipo severo aquellos pacientes que tienen ausencia de la expresión de la proteína o debieran ir al trasplante y por supuesto aquellos pacientes que tienen variantes patogénicas relacionadas con fenotipo severo dentro de la en que se incluyen variantes de tipo mutaciones de splicing variantes o pérdidas del marco de lectura y mutaciones misens dentro del son 4 que son variantes con una asociación genotipo-fenotipo severa ¿cuál es el mejor donante? pues la respuesta es a la fecha el mejor donante disponible sigue siendo el donante familiar el donante familiar idéntico sin embargo solo un 25 a 30% de los pacientes cuentan con este tipo de donante por lo que si tuviésemos que hacer una escalera de selección pues las otras fuentes celulares como los HLA los donantes HLA idénticos no relacionados o las fuentes de cordón son actualmente una alternativa muy aceptable y con resultados clínicos muy favorables a largo plazo incluso comparables con el donante familiar relacionado siguiente entonces para esto algunas series grandes de las que se encuentran en la literatura esta es quizás una de las series más grandes fue publicada en blog el año pasado perdón es una serie de 129 pacientes esta serie digamos que lo que tiene ah bueno esta serie es del consorcio de inmunodeficiencias primarias e incluye pacientes de Canadá y Estados Unidos y lo que podemos ver en la gráfica pues es la probabilidad de sobrevida en rojo para los pacientes con que fueron llevados a trasplante con un donante HLA familiar idéntico y en los otros colores que se solapan aquí debajo de la línea roja para los que tienen unas fuentes alternativas de trasplante algo interesante que se encuentra en este estudio es que como podemos ver en la tabla los donantes alternativos no relacionados dentro de lo que se incluye cordón y otras y HLA no familiares pues fueron los principales digamos que representaron la gran mayoría de pacientes trasplantados en esta cohorte siguiente y este son dos cubras de posibilidad de sobrevida este es un estudio también grande multicéntrico que solo evalúa los desenlaces en pacientes con WISCOT que fueron trasplantados con cordón este estudio incluye 90 pacientes y tiene unos resultados bastante interesantes porque pues digamos que concluye algo que ya hemos venido hablando a lo largo de la charla y es que a menor edad mayor posibilidad de sobrevivir a menor severidad de la enfermedad o fenotipo menos severo mayor posibilidad de sobrevivir y obviamente siguiente Moni pues hubo una diferencia en sobrevida pues en el año en que fueron trasplantados entonces en la última década los avances en el soporte de los pacientes han sido significativos y estas fueron digamos las tres la edad el score y pues el año en el que fueron trasplantados fueron las principales variables relacionadas con sobrevida en pacientes que recibieron trasplante de cordón con la enfermedad siguiente entonces con qué régimen llevar estos pacientes a trasplante ya lo había dicho la experiencia desde los años 70 nace con regímenes mieloablativos y pues principalmente con la combinación de usulfán ciclofosfamida que sigue siendo la alternativa de elección en la mayoría de los pacientes aparecen en la literatura otros regímenes que incluyen buzulfán con otras combinaciones como melfalán y fludarabina no hay digamos en este momento soporte estadístico que permita usar regímenes de menor intensidad y que estos hayan mostrado superioridad a los regímenes mieloablativos y todos los no relacionados pues está recomendado el uso de globulina antitimocítica en el periodo pretrasplante siguiente entonces en resumen pues los pacientes debieran ir a trasplante ojalá en la etapa temprana de la vida dependiendo de la serie que revisen entre 2 y 5 años menores de 5 años mejor sobrevida va a seguir estando por ahora la pregunta de si los regímenes de intensidad reducida son comparables a los mieloablativos por ahora la experiencia se inclina hacia los mieloablativos respecto a la fuente ya sabemos que HLA idéntico relacionado pero otras fuentes no relacionadas también son una alternativa viable y con resultados similares en la literatura y a largo plazo pues el mejor pronóstico está relacionado con el quimerismo mieloide superior al 50% que se asocia con recuentos de plaquetas satisfactorios existe la duda si la autoinmunidad post trasplante se asocia con el grado del quimerismo y en definitiva fenómenos como la inmunodeficiencia y el riesgo de malignidad relacionado con la enfermedad si se ve ameliorado pues con el trasplante y pues la expectativa de vida de estos pacientes mejora de forma significativamente siguiente en la etapa post trasplante solo algunas palabras algunas de las complicaciones significativas propias de estos pacientes es que hasta un 10% de ellos pueden presentar trombocitopenia inmune post trasplante ya lo había dicho el injerto mieloide es el principal predictor de este desenlace y las alternativas terapéuticas están son amplias no hay un patrón o un estándar o un protocolo descrito para su manejo pero se incluye inmunoglobulina rituximab y se interroga el uso de medicamentos con el trombopac como el trombopac en esta población respecto a la inmunidad no se conoce en digamos los factores de riesgo relacionados con la presentación de fenómenos autoinmunes post trasplante pero pueden tener una proporción no despreciable de presentación en este periodo el espectro es bastante amplio incluye citopenias autoinmunes y otras como vasculitis hipotiroidismo enfermedad inflamatoria clónica el tratamiento pues también va a depender de la manifestación incluye todo tipo de antrimoduladores como rituximab corticoides micofenolátomo fetil tacrolimus azatriopina y por último existe un riesgo de neoplasias post trasplante es bajo si se compara con el riesgo que tiene la enfermedad con fenotipo severo per se este riesgo no es relacionado con la enfermedad sino con la como un fenómeno de toxicidad secundaria pues a la intervención la gran mayoría de los que se han descrito son síndromes lifoproliferativos post trasplante relacionados con la infección por virus de Epstein-Barr y finalmente dos palabras sobre lo que está ocurriendo con respecto a terapia génica en el mundo en Wiscot-Aldrich entonces ¿qué podemos decir? existen actualmente algunos ensayos clínicos abiertos están usando un vector de tipo lentivirus porque el vector que se inició que se usó inicialmente que era un retrovirus tuvo resultados desafortunados y los pacientes que recibieron este tipo de terapia presentaron como complicación secundaria una leucemia mieloide con lo que se sabe actualmente no han habido reportes de toxicidad oncológica relacionada con las terapias génicas que actualmente están en curso parece que tienen impacto y resuelven los fenómenos de autoinmunidad las manifestaciones dermatológicas y la inmunodeficiencia sin embargo en lo que encuentra uno en los artículos de revisión porque por ahora no hay ninguno publicado con ensayos formales con resultados formales es que no en todos la trombocitopenia tiene una resolución definitiva y para finalizar queremos contar la experiencia que tiene el grupo de trasplantes en el hospital de la misericordia desde 2015 hasta la fecha actual se han trasplantado siete casos de pacientes con fenotipo severo de la enfermedad la edad promedio del debut de las manifestaciones fue a los 1.7 meses en ninguno de los pacientes se documentó con sanguinidad y en dos de los pacientes había historia familiar de varones que habían fallecido en etapas tempranas sin diagnóstico cuatro pacientes presentaban etzema y el 100% de los pacientes debutaron con trombocitopenia severa respecto a las infecciones que presentó nuestra cohorte las más frecuentes fueron las infecciones pulmonares y todas fueron recurrentes cuatro de los pacientes digamos que presentaban este fenotipo y lo segundo en frecuencia fue la diarrea recurrente que lo presentaron tres de los siete pacientes en dos casos se documentó infección severa postnatal por citomegalovirus y otras de las manifestaciones que se documentaron fue en tres pacientes cursaban con anemia hemolítica severa en dos de los pacientes se documentó hipogamaglobulinemia y un paciente presentó una complicación grave derivada de la trombocitopenia en forma de sangrado del sistema nervioso central siguiente todos estos pacientes fueron transplantados a la fecha actual la edad promedio de trasplante de estos pacientes es de 1.5 años insistimos tanto en la charla en mencionar el tema de las fuentes alternativas porque digamos que han sido las fuentes con las cuales hemos trasplantado nuestros pacientes y todos nuestros pacientes han sido trasplantados con cordones en dos pacientes con cordones 6 de 6 en cinco pacientes con cordones 5 de 6 y digamos es de resaltar que dos de nuestros pacientes fueron transfundidos con unidades provenientes del ICBIS del banco de sangre distrital y cinco pacientes pues con unidades provenientes de fuentes internacionales respecto a los regímenes usados se sigue pues lo que se encuentra en la literatura la mayoría de los pacientes recibieron condicionamiento con busulfán ciclofosfamida todos recibieron globulina antitimocítica en el periodo pretrasplante y la profilaxis para ellos se realizó en todos con ciclosporina y metilprednisolona en el día 30 que es el punto de corte en el que se evaluó el quimerismo en los siete pacientes este osciló entre el 74 al 100% o sea ninguno de nuestros pacientes tuvo un quimerismo inferior al 50% todos nuestros pacientes injertaron la mediana para los neutrófilos fue de 19 días y la mediana para las plaquetas fue de 30 días y respecto a las complicaciones la tasa de H fue baja y lo que se presentó fue H en piel grado 1 en dos casos un paciente presentó un trastorno linfoproliferativo transitorio que no requirió ninguna intervención y mejoró en el seguimiento y dos casos siguiente moni y dos casos con fenómenos de autoinmunidad bien importantes en un caso uno de los pacientes presentó leucencefalopatía difusa anemia hemolítica severa y hepatitis autoinmune este paciente requirió terapia digamos de inmunosupresión intensa y se logra pues se requiere uso de inmunoglobulina esteroides también fue llevado a plasmaféresis y finalmente recibe rituximab durante cuatro semanas con lo que digamos fue la estrategia que se logró el control pues de toda esta sintomatología y hay otro caso que este paciente tenía trombocitopenia en su debut la trombocitopenia persisió en el periodo post trasplante este paciente recibió para el manejo de su citopenia inmunoglobulina esteroides y rituximab seis dosis pero digamos que queremos también mencionar que dentro de lo que se consideró como alternativa de tratamiento fue un análogo del receptor de trombopoyetina el trombopac el cual lo recibió durante diez meses este caso pues lo publicaron los doctores estupiñan el doctor chaparro y el doctor Oscar Correa en el congreso en el CIS del dos mil dieciocho y mostrando pues el resultado finalmente exitoso del uso del trombopac y pues de la terapia combinada y la resolución de la trombocitopenia a la fecha finalmente de los siete pacientes trasplantados seis sobreviven y los seis siguen en seguimiento en la institución un paciente falleció este lo hizo en el día 33 habiendo ya injertado y con un quimerismo del 100% fallece desafortunadamente secundario una neumonía severa y pues aquí pueden ver ustedes pues nuestra curva de sobrevida con la experiencia actual en la misericordia finalmente pues nuestras conclusiones es que pues el síndrome de Bucco es una enfermedad bastante compleja que como en esta reunión nos atañe a muchas especialidades por el espectro amplio de manifestaciones y el espectro de severidad que presenta que la cuantificación de la proteína y el estudio genético pues son las estrategias fundamentales en el abordaje diagnóstico de nuestros pacientes que en definitiva el trasplante de precursores hematopoyóticos es la única alternativa terapéutica a la fecha actual estamos pues a la expectativa de lo que pueda suceder con terapia génica y que las alternativas puente de soporte pues han mejorado las condiciones y la sobrevida de nuestra población se prefieren actualmente los regímenes mieloablativos existe la posibilidad de usar donantes familiares y no relacionados idénticos y pues ya vimos que el quimerismo mieloide digamos es un factor asociado a la resolución de la trombocitopenia y pues con esto damos por terminada nuestra charla muchas gracias por su atención bueno muchísimas gracias ahí está todo el equipo excelente una excelente revisión y sobre todo pues que nos muestran esta experiencia de los últimos seis años creo yo cierto del 2015 no sé si hay preguntas yo tenía una y es antes del 2015 qué experiencia cómo se manejaban qué tipo digamos de trasplante se hacía en estos pacientes y digamos cómo cómo les había ido hasta este momento ahora ahí tienen uno de mis pacientes de nuestros pacientes de cardio que fue una chiquita que se le hizo el diagnóstico se sospechó desde los dos meses temprano y un niño perdón y que se se remitió tempranamente al grupo y está súper gracias la historia de estos casos al comienzo fue realmente que la mayoría de estos pacientes morían porque no había que ofrecerles nada diferente a la terapia de soporte como lo como lo contaron ahora las doctoras pero desafortunadamente los pacientes que tienen un fenotipo severo fallecen si no son trasplantados prontamente entonces lo que nosotros vimos en los primeros años del ejercicio es que los pacientes con Wisco-Daldrich fallecían antes de que pudieran ser trasplantados pero yo creo que en parte por lo que ha pasado con el compromiso que hay de todos los grupos de inmunodeficiencias primarias en que se haga el diagnóstico precoz pues ha hecho que cada vez tengamos más diagnósticos y cada vez más temprano una cosa que me parece muy bonita de la cohorte de los pacientes que les presentamos es que los pacientes se trasplantaron todos muy pequeños porque los trasplantes fueron como vieron en promedio antes de los dos años y eso habla pues de que la sospecha diagnóstica ha mejorado muchísimo y eso ha hecho que podamos ahora tener niños curados con síndrome de Wiscot-Aldrich que no pasaba que no pasaba seguramente en la década anterior y para los hematólogos pues el síndrome de Wiscot-Aldrich es un espectro grande de manifestaciones clínicas las manifestaciones severas pues en realidad creo que ya para la mayoría de nosotros cuando vemos el niño con eczema trombocitopenia y es un varón creo que la mayoría llegamos muy fácilmente al diagnóstico pero algo en lo que en lo que se ha preocupado el grupo de hematología del hospital de la misericordia es en el diagnóstico también de las trombocitopenias congénitas que son un grupo difícil de diagnosticar y entre las que seguramente está la trombocitopenia ligada a X como una de las enfermedades más importantes en este grupo pues también creo que es importante notar como nos pasó con otras inmunodeficiencias que la tuberculosis era un problema pues hemos notado que aunque los pacientes con Wiscot Aldrich también vienen vacunados con BCG no ha sido la reactivación de la BCG una dificultad para estos pacientes que me parece que es una cosa importante de anotar porque en las otras inmunodeficiencias ha sido una dificultad muy grande y bueno no sé si Marce quiera comentar algo la doctora Linares no sé si hay alguna otra pregunta ¿Quién? La doctora Linares quien está el que quiera no veo acá espera a ver ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Quién quiere comentar? La doctora Linares que nos diga su experiencia Es como triste como dice Mauricio Sí creo que Marce de las pocas veces Marcel que ha llorado Marce la estupilla fue con un niño de ellos uno de nuestros casos más amados se le murió a Marce reciente digamos que no la la de la de 2000 al 2008 fue difícil no podíamos casi diagnosticar no era tan sensible el diálogo no lo sospechábamos tanto yo realmente empecé a sospecharlos muchísimo a raíz de haber rotado en un centro que tenía muchísimos de estos pacientes y cuando regresé tuve en mi cabeza claro que varios de los que teníamos entre manos tenían eso y aunque algunos no tenían eczema si tuvimos seis niños en línea confirmados como Wispot por el doctor O. Niños y las madres recientemente hace unos tres años murió el último de ellos muy grande sin trasplante perdido no regresó nunca más y después volvió pues con muchísimas complicaciones pienso que el desafío de esto es la trombocitopenia ligada X cuando ella es severa que afortunadamente no lo son muchas veces que es como el espectro benigno del Wisco Talvich porque cuando son Wisco Talvich floridos pues se sospechan ya ahora tempranamente y como están viendo todos pues Marta lo sospecha los dos meses y trasplante lo puede hacer antes de los dos años lo cual es importante antes de que se alimine trabajamos mucho en las trombocitopenias congénitas creo que llevamos unos 10 años buscándolas y ahora tenemos un grueso de pacientes y un cúmulo de experiencia importante en las trombocitopenias primarias los alumnos se van sensibilizando al diagnóstico pareciera una patología que les gusta entonces los egresados pues cada vez más ve uno como que estos pacientes se remiten afortunadamente linda la experiencia Marcela y Mauricio gracias por compartirla no sé qué va a pasar porque casi no se trasplanta de cordón ellos siguen haciendo trasplante de cordón pero cuéntenos ustedes dos un poco en otras unidades de trasplante si llegara un niño de estos y no tuviese un donante qué trasplante le harían tal vez de las cosas donde el cordón va a seguir teniendo mucha importancia es en las inmunodeficiencias primarias donde es tan difícil que haya un donante familiar idéntico disponible porque nosotros no ha sido casualidad sino que ningún paciente tuvo la probabilidad de tener un donante familiar idéntico todos no tenían donante familiar idéntico entonces creo que los cordones van a persistir en el tiempo precisamente para patologías específicas de niños y creo que ahí es donde está donde está pues como el nicho del cordón umbilical aún el reto para nosotros ha sido y recientemente lo hemos vivido más con este caso que Alina alcanzó a nombrar que es un caso que Laura está preparando para presentar también esa experiencia que fue el niño que hizo este compromiso autoinmune tan severo porque lo habíamos tenido pero no en un grado tan severísimo como tuvo este paciente entonces creo que ese es el reto principal para ahora para el segmento de los pacientes es poder con más casos determinar de verdad cuáles fueron en nuestra corte los factores de riesgo para que se presentaran esas complicaciones autoinmunes que definitivamente es como el mayor reto porque realmente con el tiempo cuando se hace tanto trasplante cordón como hacemos nosotros en esta enfermedad benigna pues realmente ha venido siendo cada vez un poco más no digo sencillo pero técnicamente un poco menos complejo para nosotros pero a veces estos pacientes ya están súper bien como ese paciente que ya estaba más allá del día 100 súper independiente ya pues independiente de transfusiones casi sin inmunosupresión y es esta cosa tan espantosa que eso se anime hemolítica autoinmune encefalitis autoinmune hepatitis autoinmune y finalmente incluso lo tuvimos que comentar en otro centro para poder pues tomar la determinación de qué estrategia terapéutica tomar entonces creo que es como el reto principal pero el cordón va a seguir en esas enfermedades yo creo que Mauro opina lo mismo no sé sí de acuerdo pero Marge Colombia aparte de ustedes que otros centros están haciendo cordón yo tenía la percepción de que casi ya ningún centro de trasplante estaba haciendo cordón pues como como nosotros hemos estado todo el tiempo participando con ellos en los encuentros realmente ya muchos otros pues no muchos pero por ejemplo Medellín el HPTU ha venido haciendo también cordones para el manejo de inmunodeficiencias precisamente y se ha sensibilizado mucho con la disponibilidad que ha tenido el ICBIS fíjense que en nuestra corte dos pacientes pueden tener acceso a un cordón nacional y en la medida en que ese inventario crezca va a ser más posible que se puedan buscar ahí son cordones de excelente calidad y el HPTU precisamente para paciente con whisko daldish creo cierto Mauro hizo dos uno o dos trasplantes de cordón ya de inmunodeficiencias primarias sí sé que Cali en Fundación Valle de Lili también han buscado para pacientes con inmunodeficiencias primarias cordones en el ICBIS ellos han sido un poco creo que menos buscan en registros internacionales pero pero si han intentado al menos buscar ahí y los otros pacientes ahora pues con digamos que con la experiencia de cordón de la fundación entonces muchos de los centros no los han enviado entonces por ejemplo Cali nos envía pacientes que son para cordón porque deciden no hacerle pues por el aplio idéntico en ese caso sino prefieren mandarlo a la misericordia para que se les haga un cordón entonces digamos que ya se ha podido trabajar en equipo con todos los centros de trasplante y como cada uno se va volviendo como más experto en algunos campos ¿no? Claro que sí gracias había el doctor veo había visto Víctor Caballero no a ver si se presenta si todavía tiene alguna pregunta pero vi vi que había levantado la la mano o alguna de las demás que están alguna otra inquietud yo sí quería no sé si el doctor Caballero o pero pero quería saber la sobrevida digamos en general ustedes pues hasta ahora llevan los 5 o 6 años me imagino que los niños tendrán 6 a 8 al doctor Caballero yo le cedo la palabra antes de de yo preguntar ¿qué tal doctora? ¿cómo está? yo soy Víctor Caballero soy residente de primer año del programa de Oncomatología Pediátrica de la Universidad Nacional pues yo tenía en realidad dos preguntas una tiene que ver más sobre el riesgo de malignidad de los pacientes con si en caso de que se presente un linfoma o algún otro tipo de leucemia hay regímenes especiales de quimioterapia para estos casos y la segunda pregunta tiene que ver con esto y es que ellos tienen susceptibilidad mayor de infecciones por virus de ipstem bar que posiblemente los pueden llevar a esos linfomas ¿valdría la pena en ese caso hacer como un tamizaje o de la infección por virus de ipstem bar y en caso de encontrarla tratarla con rituximab o con alguna otra estrategia? Pues sí efectivamente estos pacientes tienen mayor riesgo de malignidad y no tengo el número preciso pero de pronto la doctora Linares si se acuerda de los pacientes diagnosticados que finalmente no se trasplantaron yo recuerdo particularmente uno que tuvo un linfomano Hodgkin y creo que después de que se empezó la quimioterapia el paciente falleció porque ya se imaginarán pues cuáles son las condiciones de este paciente crónicamente enfermo crónicamente infectado y después con quimioterapia pues esto es la muerte tener una complicación maligna y con respecto al virus de ipstem bar pues lo que se ha visto con estos pacientes es que efectivamente las infecciones por virus herpes son la anticipación después de las complicaciones malignas entonces sí es muy importante en caso de tener infecciones sobre todo infecciones severas hacer seguimiento con cargas virales buscando particularmente citomegalovirus y buscando virus de epstein bar antes de que haya una manifestación muy severa de la enfermedad de esos pacientes pueden hacer sepsis por virus de epstein bar terminar en la UCI por infecciones por epstein bar así que la sospecha clínica es muy muy importante bueno pues en el pasado es que se le ha muerto a marcelita con una leucemia mielomonocítica crónica juvenil ahora que lo recordamos el niño correa tuvimos lo que yo les decía como el espectro este de la trombocitopenia ligada X que es su versión más tenue y el Wisco Saldrich la versión más severa hay unas mutaciones no tan severas de Wisco que si bien son trombocitopénicos pues les permiten como crecer tenemos hace dos años vi al último que tenía ya 17 años ya se iba para el mundo adulto no se había trasplantado no tiene donante y la mamá cuando se habló de este tema decidió cómo esconderse porque no tenía tanto requerimiento transfusional y la última vez que lo vi tenía una micosis fungoide que cuando se hizo la revisión de la patología era estas formas de linfopapulosis que son formas de linfoma no Hodgkin de bajo grado confinado a la piel ya se fue para el mundo adulto pero recuerdo esos dos más el otro linfoma y una leucemia de células T esos son los que recuerdo tres casos ok pues muchísimas gracias de verdad por la experiencia creo que también tener siempre en mente lo de la dermatitis que muchas veces el eczema puede no ser reconocido como como parte de la de la condición excepto pues si aparece la trombocitopenia entonces ahí y todavía no han empezado las infecciones y perfectamente lo pueden pasar por alto pero creo que esa triada pues ayuda mucho cuando está presente todos pero el hecho de ser varón y siempre de pronto lo de la la historia familiar de muertes en el lado materno con enfermedades digamos con sepsis o con puede ayudar o que murieron tempranamente niños varones de ese lado te iba a preguntar algo sobre la sobrevida Marta sí sobre la sobrevida cuál será el más viejito de los pacientes que en la literatura se diga que puede llegar hasta qué edad no lo que pasa es que en el tema del trasplante hematopoyético pues es muy importante la calidad de vida post trasplante y tal vez esa es la razón por la que nosotros no hemos abandonado seleccionar el cordón como fuente celular porque el trasplante de sangre de cordón produce muy poca enfermedad injerto contra huésped crónica entonces los pacientes que ahora tenemos en seguimiento tienen una calidad de vida normal están libres de infección libres de enfermedad injerto contra huésped crónica y niños que podrían considerarse en realidad normales si alguien los ve pasar por la calle entonces ellos no tienen acortada ahora su expectativa de vida y esperamos que tengan una vida larga seguramente ya más adelante les contaremos cuántos años más van a vivir pero estos niños después del trasplante si no tienen secuelas a largo plazo pues serán también sobrevivientes a largo plazo excelente bueno hay alguna pregunta final como para los que están presentes alguna bueno yo los quería felicitar la recomendación no pensar que la trombocitopenia es de plaquetas pequeñas curiosamente más o menos la mitad de estos pacientes tienen plaquetas normales de estos que nosotros hemos visto entonces no no como descartarlo porque no les ven las micro plaquetas excelente eso es una yo creo que es un mensaje muy importante porque porque si de pronto se tiende a excluir el hecho de que sean de volúmenes normales obviamente que si las tienen pequeños pues ayuda pero si no no excluirlos excelente mensaje muchas gracias Carlos tú querías decir quería simplemente pues mandarle un saludo y un agradecimiento a todo el grupo los conozco a la mayoría de ustedes hemos trasegado en inmunodeficiencia ya por varios años me encanta ver ahí a Adriánita Díaz saludos y a Oscar Correa del grupo un abrazo para todos Carlitos un saludo todos los amigos muchas gracias y bueno esperamos volverlos a tener de invitados y pues para el próximo mes nos estaremos viendo y los estaremos mandando la invitación a todos para que nos sigan acompañando porque esto creo que nos ayuda a enriquecer y a reconocer tempranamente cada vez más este tipo de pacientes que como vemos hemos ido de todo durante estos meses diferentes digamos condiciones que nos ayudan a enriquecer para reconocer muchas gracias muchas gracias a todos gracias por la invitación de nuevo gracias gracias gracias